Buenos días mi raza, un saludazo para todos, Dios los bendiga, por aquí andamos en un día de otra aventura esta es una aventura raza, es una experiencia más, porque es mi primera vez que vamos a pescar con caña y señuelos, aquí nos acompaña el señor Gustavo Contreras, ¿se pide usted a ella? Gustavo Contreras, Gustavo Contreras, mi compa Gustavo Contreras, y por allá se encuentra mi compa Kiki Pesca que lo anda tirando, lo van a agarrar cansado al viejón y bueno, pues ahora nos hicieron la invitación para acá, para las granjas, a ver si atrapamos un monstruo de río, un robalo, Rosa nunca he sacado un robalo con caña, ojalá de Dios nos preste suerte y podamos capturar uno bueno, espérenos, espérenos a ver si tenemos una captura ahí, ahorita venemos, vámonos ahí está la captura de Copa Kiki, parece que es un robalo bastante grande, miren es un robalo bastante grande el compa Kiki no llega todavía, ahí viene, ahí viene, buen robalo, buen robalo acá viene, acá viene, acá viene está bueno, ahí va, hasta la orilla, hasta la orilla, ya cayó, ya cayó ahí está el robalón está que chulada, con una goma, un camaroncito chulada fue el primero que cae ahí con el compa Kiki y lo cortó, lo cortó bueno, fue el primero que cae ahí con el compa Kiki yo no he tirado la caña, Rosa le vamos a tirar con este curricán no sé cómo llama, pero le vamos a poner el Sarambiu yo no conozco mucho de caña, pero el compa Kiki nos anda dando escuela bueno, Rosa con la bendición de mi Dios y que nos dé algo hoy este día aquí el compa Kiki agarró otro, mi Rosa hola, venga chicos, venga chévese vamos a cambiar de equipo a otro, Rosa porque parece que el compa Kiki ya los tiene cebados ahí viene, mira, ahí viene ahí salió vámonos ahí quedó robalito robalito ya yaquilero de orden ahí está está chico pero no deja de hacer pesca no deja de hacer pesca todavía no todavía no pero para los chicharrones como que quisiera no, no, curvinitas para los chicharrones una equilera una equilera la tentaron ahí está la machita curvina van dos curvinitas mi raza ahí está la otra esto es todo mi compa Kiki y meternos al rol pesca el compa Kiki dice robalo robalito engache conchumengache para zarandear pues se ve toda la frase del compa Kiki con un robalo la frase propia topese esa ya está registrada por el compa Kiki mengache conchumengache y vos la doña Petra pesca 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 acá viene para acá el compa Toño a la señora Lupita y a la su nieta consentida la Ailin que no es la consentida porque es una curvinita un compa Kiki está muy buena esta curvinita de zarandea ya zarandea esta ya zarandea acá la tiene chavas el compa Toño oilo ya subo ya subo ahí está una curvinita de zarandea con un vino de la marca Huque son todos otro otro pescado otro pescado aquí pescamos otro pescado de raza para el curvina este para el curvina el otro de la roba este ve el curvina la curvina copa Kiki curvina tiro y gol tiro y gol y aprendemos de lo que sabe copa Kiki encima de no que le vayan gastando ahí está